¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Claudia. Hoy 9 de septiembre estamos celebrando tu cumpleaños. Y esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de Elizabeth, Anita y Raulín. Y tu Mariachi Juvenil, primera clase. 10, 10, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 16, 18, 21, 21, 23, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 27, 23, 25, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 30, 29. ¡Gracias! 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 ¡Gadalacaraz! ¡Gradalacaraz! ¡Gradalacaraz! ¡Gracias! ¡Gracias! Y la familia... ¡Apí verte y triun! ¡Apí verte y triun! ¡Apí verte y Claudia! ¡Apí verte y triun! Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que lo sigas cumpliendo hasta el año de mi Que Dios te bendiga y cumples muchos adiós Y que estás cumpliendo a Dios Que Dios te regale una codicia Que Dios te bendiga y cumples muchos adiós Y te entrego a mi mariachi Que estés vivo y con regalos Y desde aquí te esfuerzo Ahí vamos a cantar una canción Ahí vamos a cantar una emoción Un cumpleaños Vamos a celebrar un amor Y nos felicitamos Que seamos que a Dios nos amamos Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte no de la vida le falta Y que nos cumpla feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Todos amistades llegamos aquí Para compartir un ser feliz feliz Felición de mamá Felición de papá Felición de mamá Felición de papá Y mis felicitaciones Que nunca mucho más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones El aplauso bonito para ti Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, estamos celebrando aquí tus 15 años Yo creo que sí Esta se le ha dado para ti Con todo el amor y cariño En parte de Elizabeth, Anita y... Raulín 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 Por ahí me comentaron que tienes un alias, ¿no? Yo quiero saber si es de verdad Porque es que me causó curiosidad ¿Cómo así que ocho lucas? ¿Cómo así que ocho lucas? ¿Quién le puso ese apodo? Raul, Raul Ay, Raulín Bueno, pero aquí me dijeron también Que te gustas, Javier Solís Te encanta, ¿sí? Suéanlo, muchachos ¡Vaya! En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz Y de luna, en tus lágrimas sabor Me paré en tu boca y en parar En piel, en el cielo, en tu aliento, escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Lágrimas y vos Me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz Y de luna, en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca y en parar De miel, en el cielo, en tu aliento, escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos ¿Qué? ¿Qué? ¡Me muero! ¡Ay, qué más! ¡Ay, qué más! ¿Cómo es? Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Mi sangre toda Peréterla a tus pies Para poder demostrar Que más con todo amor Y entonces Morir después Sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Creído En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Puedo ser feliz Estoy en vida muriendo Entre de las viviendo El pasaje más horrendo De ser la más infina Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor Y mi amor Porque tu amor es mi esquina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que es un escándalo Que lo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quédeme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver que dirás Si yo pudiera Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos pierda Tú hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quédeme más Y quédeme más Y quédeme más Con los negros negritos Como mi suerte Con tus ápitos negros Negritos como mi suerte Hasta llegando la vida Me van a dar la guerra Suerte Está sacando la vida Me van a dar la muerte Si de día Te entenderás De noche no quieres duerme Quédeme decirme ¿Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte? Si debías encontrar, de noche no quieres verme ¿Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte? Eh, les puedo pedir un favorcito, es que me destapan el sonido. Well, seguimos con acciones de Javier Solís, que nos pidieron por aquí a la entrada, ¿no? Solís. Muchachos, cenenlo. Pero pase, pase Se la va a dedicar, ¿cierto? Sí Mirándole a los ojitos, por favor Se la va a cantar con mi voz Mirándole a los ojitos, por favor No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina mil santos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besan quiero Oh, sé que me siento esclavo Su amor De lo diverso Ay, eso bonito, muchachos Porque tú También eres su quema Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te quise querer Cuando distinta mi alma Eres la firma que Dios Convirtió en mujer Para el bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer inconsentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Sí, señores, el aplauso Bueno, una sillita para ella, por favor Para que tome asiento La María Chiloray Quiere esa linda canción Para ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra Ni ver esa ritmo prosa Quizás con una rusa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando Llegaste de repente Mi corazón se puso Sabes una cosa Quiero niña hermosa Y te entrego una rusa La vida que me cuesta Queda Mi gracia es el cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Mi gracia es el cielo Y de repente las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Si sabes 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 una cosa Que Dios te quiera Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso El aplauso Puedo venir a la clave ¿Cuántos hombres se debían arreglar? ¿Cuántos hombres se debían arreglar? ¿36? ¿Cómo ha sido? ¿Eran 15? Bueno Llegó el momento de la ñapita No me interesa Ñapita No me interesa Que tú quieras escuchar Amigo Salve muchachos Amigo del alma Tú eres mi hermano Del alma Realmente mi amigo Que en tu camino Y por nada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún te salvaré Amigo Aquel que le da su amistazo Respeto y cariño Recuerdo que juntos Nos pasamos muy duros conmigo Y tú no cambiaste por fuertes Te fueron los queridos En tu corazón En la casa de cuentas abiertas Tú eres el delito Y no las hicieron Yo preciso decir Yo preciso decir Solo esto que le digo Pero yo no sé sentir Eres tú mi hermano Y no necesito Yo preciso decir Solo esto que le digo Pero yo no sé sentir Eres tú mi hermano Amigo En ciertos momentos difíciles Quien es la vida Buscamos en quien nos ayude Encontrar la salida De aquella palabra De fuerza De fe Que me has dado Me das la certeza Que siempre estuviste a tu lado Tú eres mi amigo De alma En toda jornada Sonrisas y abrazos Recibo En cada llegada Me dices De edades tan grandes Con frases abiertas Tú eres Verde en el cielo Pero ahora sincero No necesito Y decir Todo esto que le digo Pero es bueno Así sentir Que eres tú mi hermano Amigo No necesito Y decir Todo esto que le digo Pero es bueno Así sentir Que eres tú mi hermano Amigo Amigo La 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 La, 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 la... un aplauso fuerte a todos los solos otra ñafa y esta canción para que la saquen a bailar y las malditas y las malditas sin rego señores con gusto este día me apresenta mucho que mi santo te encuentres gustosa Y tranquilo tu fiel de corazón Hoy me quedé feliz en el mundo Sin la llave de tu retomación Y el sol de la gente frente Con el oro y las gotas del mar Sin la llave de un recuerdo que da Y pensé que el video ya pasó Seguimos este día tan dichoso Todos amigos, el mariachis y yo Ay, mi Claudia, mi Claudia, mi Claudia Es el nombre que yo llevo Oye muchachos, vamos a hacer ese zapatillito Pero que retumbe Un, dos, tres, marchi ¡Mimera que sí! ¡Ey! ¡Cada! Un, dos, tres, marchi ¡Mimera que sí! ¡Y no hay perro! ¡Termá en el lado! ¡Termá en el abajo! ¡Termá en el abajo! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Rueve, bajado! ¡Rueve! ¡Ah! 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 Bueno, bailarina, vamos a bailar Eso, miren y cuándo hace aquí el pollito de la cintura fuerte, realmente eso ¿Me permite? Eso, miren y cuándo hace aquí el muchacho de la cintura ¡Eso! ¡A! ¡Chu! 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 Venga, claro que sí, venga, claro. Me voy a dar un puceo a la cintura. ¿Dónde está la cintura? ¿Dónde está poder? ¿Dónde está poder? ¿Dónde está la cintura? Vamos a bailar. No, no, pero por qué? Eh, no. Otra bailarina por allá, sí me guardan una ya. Vamos a bailar. Venga, venga, venga. ¿No la dejas? Venga, venga, venga. Ay, sí, venga, venga. Ay. Venga, porque lo que viene es candela. Se apretan fuerte a la cintura del mariachi porque para eso están gastando. ¿Y esto dice...? ¡Un, dos, tres, pa! Se prendió la fiesta y esta noche va, bebé. Deja la risera y esta noche lo hice rucho, se rucho, se rucho y esta noche y esta noche la rucho, se rucho y así es el carpindero. Ay, no va, no va. ¡Ay, no va, no va. Suelta, clava, 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 clava. Ahora pasa al frente, por favor. Mirando los ojos a mariachi, eso, las mujeres ahí les pueden conocer el instrumento del muchacho con la trompeta y eso, conozcale la boquilla Oiga, aquí, se ven con el instrumento grande, ¿no? Agarra, agarra, y se da, y abraza Que en mis días y mi noche me duerme y me despierte en mis sueños y contemplo y te digo Y en mis días y mi noche me duerme y me despierte en mis sueños y contemplo y te digo Pero que le obvié Señora, ¿quise perder? Pero ya está ahí, ¡ay! ¡Aiga familia, ¿cómo es?! ¡Ay! ¡Grabia! ¡Grabia! ¡Eh! ¡Puede abra! ¡Que le odio el aplauso para las bailarinas! para tu María Chicovenil Primera Clase. Bueno Claudia, ¿qué tal para ti? Para que recuerdes siempre, siempre tu María Chicovenil Primera Clase. Familia, muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con todos ustedes. Pero tenía que decir ¡Otra! 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 ¡Torta! 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 ¿Quieres puñarte de regreso? Sí, para ti. ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Mira, saquen a bailar a Claudita porque eso se me dice... ¡Señor de Tierra! Una canción de la que se la pagamos por ocho lucas. ¡Ocho lucas! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, mamacita! ¡Vaya, pero la canta conmigo! Pagando voy por la vida, va recorriendo el mundo. Si quiere, ¿qué se los diga? Soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada. A mí la vida es un sueño. Yo tomo cuanto yo quiera, yo soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin también ganemos. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. ¡Ay, qué gracia! Un sueño y un sol. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. Tomás, el recuerdo queda, se ha vuelto, voy a llevarme. Tomás, un puño de tierra. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! Un sueño y un sol. ¡Ay, qué gracia! La vida pronto se acaba, lo que queda en este mundo. No voy a llevarme nada. ¡Ay, qué gracia! Un sueño y un sol. ¡Ay! ¡No vas, qué gracia! de tierra, el aplauso para todos ustedes, bendiciones, y que sigan en rumba, chao, chao. Hola amigos, ¿cómo están? Si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se vayan a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Vamos a cantar!